Le damos la honra y le damos la gloria, Señor, por tener este privilegio, Señor, de estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor. La palabra dice que es aquí donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. Y queremos, Dios, que esa promesa que tú nos has dado, Señor, tenga cumplimiento en nuestras vidas en esta noche, en estas tardes, Señor. Señor, bendice las vidas de mis hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, las familias que ellos representan. Y bendice, Señor, nuestras vidas, Señor, individualmente y corporalmente, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu, Señor, continúe como hasta ahora, Señor. Que nos hemos regocijado en tu presencia. Que hemos podido alabar y exaltar tu nombre. Y sentir, Señor, ese mover de la presencia que únicamente tú puedes hacer. Amorado en la vida entre los humanos. Y te damos gracias, Señor. Y te damos gracias porque es maravilloso habitar en tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Unje mi boca para hablar tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón para esta ocasión. En el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, hermanos, por un momento. Quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que me da. De poder estar acá en el evento de la confraternidad de varones el día de anoche. Nos gozábamos con ese grupo de varones por ahí. Exaltando el nombre del Señor. Y regocijándonos en su presencia. Agradezco al Pastor Flores por su hospitalidad. Y doy gloria al Señor por ello. También doy gloria al Señor, hermanos, porque tú estás acá en el área de Dallas. Aunque estuve acá, precisamente en este templo para la convención. Cuando fue la convención acá, acá estuvimos celebrando la convención regional. Pero me regocijo, hermano, porque yo nací aquí en el distrito oeste de Dallas. Espiritualmente. Nosotros nacimos aquí, hermano. Dios nos salvó acá en la ciudad de Dallas, Texas. Había una iglesia en West Dallas, que ahora es Palabra Viva o Palabra de Vida. Donde pastorea el hermano Alexis Toro. De esa congregación salimos nosotros. Dos gracias también al Señor porque está mi esposa. Ella ha sido mi interna acompañante. Ella siempre ha estado ahí conmigo. Y doy gloria a Dios por la vida de Estela. ¿Por qué no te pones de pierna y no te conozcan los demás? Amén, amén. Ella es Estela. Ya ha estado conmigo por más de 30 años. Miren, para que una mujer aguante a Lalo. Mi respeto para Estelita por ahí. Dios te bendiga, Estela. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, déjame decirte algo. El Señor nos salva a mediados de los 80. Era a vísperas de Navidad, aquí en el área de Dallas. Y nos invitaba. Y un hermano que trabajaba, trabajábamos juntos en la compañía. Él me invitó. Y me dijo, te invito a una reunión, un servicio que va a haber. Y nos llevó a la iglesia allá por la Singleton y la Chicago. Gracias, hermano, muy amado. Y llegamos a la iglesia de Dios ahí. Y estaba predicando a un hermano de Centroamérica. De Belice. Y el mensaje que él daba, dice. El que en mí cree, de su interior correrá con orgullos de amor. Amén. Y comenzó a hacer su disertación de la palabra, hermanos. Y llegó el momento donde el servicio estaba tremendo. Mire, yo sentía lo que él estaba predicando. Y cada momento decía. El que en mí cree, de su interior correrá como río de agua viva. Y eso sentía yo desde arriba de mi cabeza hasta los más bajos de los pies. Sentía que corrí y bajaba algo. No entendía, no sabía. Pero lo que el predicador estaba diciendo, estaba sucediendo en mi vida. Y cuando dice, póngase de pie. Y comienza a hacer el llamamiento para adaptar. Yo estaba agarrado de la banca. Con las dos manos, con los dos brazos así. Y estaba haciendo toda la fuerza con mis brazos. Porque no podía estar de pie. Sentía que si me soltaba de la banca. Cuando me iba a caer, me iba a colapsar. Y estaba esforzándome. Y no sabía lo que me estaba pasando. Y la persona, el hermano que nos había invitado. Me dijo, acompáñame, ven. Quiero que pases conmigo al altar. Y voy a llorar por ti. Hermano, yo llegué. Y me postré ahí en el altar. Y yo vertí mi alma delante de él. Oye, yo sentí lo que el predicador estaba diciendo. Se me comienza a ministrar. Y me preguntan si estoy dispuesto a aceptar a Jesús. Como mi único y suficiente Salvador. Y en aquella noche recibimos al Señor. No solamente yo, mi esposa Estela también. Y déjame decirte algo. Era vísperas de Navidad. Del año 85. Nosotros, llegó el tiempo de Navidad. Salimos de la fábrica donde trabajábamos. Estábamos ya listos ese viernes. Con las maletas arriba del carro. Nos pagamos. Cruzamos la calle. Feriamos el cheque. Y nos fuimos para la frontera de México. Y cruzamos y llegamos. Y no había nadie en mi casa. Y comencé a buscar a mis hermanos, a mis primos. Y me dijeron dónde estaban. Y estaban en un lugar. Y llegamos hasta allá. Mi esposa se mete ahí con las mujeres que estaban ahí. Yo me voy allá con mis hermanos, mis primos. Y me comienzan a... Luego, luego. ¡Ah, ya llegó Lalo! Y me dijeron, ¿quieres un trago? ¿Quieres un trago? Dije, sí, ya tengo un trago. Y me comienzan a hacer un trago ahí con licor. Y me lo preparan. Y ahí saludando. Dije, ¿a qué hora llegaste? ¿Cómo está? Vamos llegando. Le digo, de talas. Y estábamos ahí platicando. Y me traen el trago. Y agarro yo el vaso con el trago que me habían preparado. Y cuando estábamos ahí platicando. De pronto agarro el vaso. Y le doy el trago. Pero con ganas le di el trago. Cuando le di el primer trago. Me comencé a ahogar. Y no sabía qué es lo que estaba pasando. Y no se me había tomado un hielo. Me comencé a ahogar. Donde comencé a tomar. En el primer trago. Hermano, y cuando me comienzo. Está ahogándome, está ahogándome. Y no podía respirar. No podía agarrar aire. Y me estaba. Y en ese momento. Cuando pasé por esas circunstancias. En esa crisis. Por haber tomado ese trago. El Espíritu Santo. Yo no sabía nada. Días me había convertido antes. No sabía lo que me estaba pasando. Hermano, pero comienzo. En esa desesperación. Ahora sé que es el Espíritu Santo. Y viene a mi mente. Y me dice. ¿Recuerdas la decisión que hiciste? Hace unos días atrás. ¿Recuerdas el trato de Dios para contigo? ¿Recuerdas que estuviste ahí hincado? Y cayó toda la carga que traías sobre tu vida. ¿Recuerdas que tus pecados han sido perdonados? ¿Recuerdas que Dios ha hecho una obra en Jima? Y venía y me decía. Es real. Lo que te ha pasado es real. Eso ha sucedido. Dios te ha perdonado tus pecados. Eso ha sucedido. Dios te ha hecho una nueva criatura. Eso ha sucedido. A ver, aleluya. Dios te ha hecho una misericordia de ti. Alabado mi hermano. Ni asusté más todavía. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Se me pasó eso. Tal mientras de sí, sí, no. Estoy bien, estoy bien. Donde estaba así desesperado. Hasta se me tiró el trago ahí donde no podía agarrar. Y me dicen. ¿Quieres otro trago? Digo, sí, tráeme otro. Y me trajeron otro. Pero estaba con temor. No sabía qué decir. Unos días. Antes había aceptado a Jesús. Y un día estábamos platicando ahí. Y me hablaba con mi primo. Y me hablaba con mi hermano. Eh, canal, ven para acá. Y un día para allá. Tiraba, tiraba el alcohol. Lo tiraba así. Y no se daba con lo que nada. Y luego seguía caminando para acá con mi primo. Y tiraba, y tiraba, y tiraba. Y no me veía. Oh, ya no tienes. Déjate a otro. Déjate a otro. Sí, sí, déjate a otro. Decía. No sabía qué decir. No sabía. Hermano. Y me decía. Dame otro trago. Una cosa sí sé. Que esa noche tiré el licor. Más que nunca tiraba el tobacán. Porque nunca más volví a tomar un trago de licor. Nunca más volví a tomar el hogar. Nunca más. Cristo, Dios, mi vida, lo puedo hacer en nombre del Señor. Y en esta noche yo te digo que Dios es real. Amén. Aleluya. Jesús. Gloria sea su cierto nombre. Dios. Ahora sé que es el Espíritu Santo. Ahora sé que es experiencia especial, espiritual. Con Dios en el cual me reconciliaba mi Señor y mi Salvador Jesucristo con su Padre Celestial. Ahora sé que eso es real. Hermano. Y yo en esta noche yo quiero decirte acerca de que muchas veces ese es el pretexto. No, somos muy malos. No. He tenido experiencias con amistades que me dicen. Me porto bien mal. Este mejor ya cuando cambie un poco. Digo, así es como debes de venir a Cristo. Así es como debes de acercarte a Dios. Tal cual tú eres, Dios te recibe. Porque no se trata de perfección. Se trata de alguien que quiere darte dirección. Yo no entendía. Yo no sabía. Pero cuando esa experiencia vino y trató conmigo. Que era la presencia misma del Cristo de la gloria. Déjame decirte algo. Al transcurrir de los años que ya hace más de 30. Desde diciembre del 85. Solamente hemos seguido a Jesucristo. Solamente hemos seguido el andar de Dios. Solamente hemos seguido esta palabra gloriosa que no se equivoca. Que es viva. Que es eficaz. Que es más importante que un par de dos hijos. Y que discienden los pensamientos y las intenciones del hombre. Y entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hasta nos cueta, nos dice la palabra de los huesos. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Porque ese Dios glorioso. Es el Dios que esta noche aquí se ha glorificado. Aleluya. A mí es exaltado su nombre. Porque para él es la gloria y la honra. Alabado sea en nombre de Jesús. Nosotros con ser sus siervos. Somos más que gratificados con eso. ¿Cuántos dicen? Aleluya. Gloria sea en nombre del Señor. Si nosotros dejamos dirigirnos. Dios nos dirige. A través de su palabra. El santista declara. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera ambita la gloria. Gloria sea en nombre del Señor. Si es. Mi Señor. Recuerdo en cierta ocasión. Estábamos nosotros en la casa. Y yo andaba corriendo con algunos asuntos. Y salí de mi casa. Y era ya tarde. Empezamos a oscurecerse. Y cuando ando allá. Se me olvida que dejé una carpeta en la casa. Y cuando yo venía. De regreso para mi casa. Corriendo para buscar esa carpeta. Hermano. Mi esposa. Había modificado la decoración de ahí de la sala. Y en mero enfrente de la entrada. Atravesó un sillón así. Y yo estaba corriendo. Y abrí mi casa. Y entré. Y cuando estaba haciendo eso. Dije. No necesito prender la luz. Yo conozco mi casa a la perfección. No sabía que el espíritu de decoración de la hermana Estelita. Había entrado en acción. Abrí la puerta corriendo para buscar la carpeta. Y donde tiro donas zancadas. Y me manganeo con el sillón. Y me voy. Maromí. Y donde maromí. Había llegado una muchacha de la juventud. Una joven. Y había dejado un mono de pelucho grandote. Era un oso negro. Y grandototote así. George. Quince cosas llamaba ese. De los. Type Babies o no sé qué. Type Babies o no sé cómo se llama esa marca. Y donde maroneo. Me voy. Y donde me voy. Me cae esa cosa negra arriba de mí. Ay señor bendito. Señor. El que estaba ahí exaltándole el estrenito. Todo lo hago por no encender la luz. Oí que era una ni manual. Ahora sí el tamaño de una persona. Y oí la atracalada Estela. Oí el cuartazo donde caí. Oí que andaba tirando manotazos. Y clicleazos a los obvios. Y que estaba ahí. En la escuridad. Y sale Estela. Y prende la luz. Y me dice. ¿Qué pasó? No encendí la luz. Y no me fijé por donde iba caminando. Que pasó lo que estás viendo acá. Y ese mono. Dijo. Oh lo trajo esta muchacha. Dijo que ahorita venía por ella. O que iba a ayudar a alguien por ella. Por eso lo puse ahí. Y ese señor. Dijo. Es que quise cambiarla de corazón. Por no prender la luz. Yo pensaba que conocía mi casa. Y en verdad. Pero no me había dado cuenta que había habido un cambio. El sanista declara que cuando nosotros dejamos dirigirnos por Dios. Hablando de su palabra. Hablando de su palabra. Dice. Es como una lámpara. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Es como un hombrero en mi camino. Alabado sea el nombre de Dios. Si nos dejamos dirigir. Vamos a mirar por donde vamos. Porque esa lámpara. Que siempre está encendida. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso la palabra declara. En mi corazón. He guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Esa lámpara dirige nuestras vidas. Mis amados hermanos. Esa lámpara alumbra nuestro caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Es única. Y es especial. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo te quiero llevar. Hay una escritura. En Lucas capítulo 17. Y ahí el evangelista Lucas. Menciona. Del versículo 11. Ahí habla acerca. De aquellos que son la ocasión de caer. Habla acerca de la fe. Habla del deber del siervo de Dios. Pero también enseguida. Entre el deber del siervo. Y la venida del reino. Donde el Señor habla. A través del evangelista Lucas. Hay un pasaje. Donde habla acerca de 10 deprosos. Que fueron limpiados. Por Cristo Jesús. Capítulo 17. Del evangelio según San Lucas. ¿Me va siguiendo? Versículo 11. Y fíjese como dice la palabra. Dice. Yendo Jesús a Jerusalén. Pasaba entre Samaria. Y Galilea. Y al entrar en una aldea. Le salieron al encuentro. 10 hombres deprosos. Los cuales. Separaron de lejos. Y alzaron la voz. Diciéndole. Jesús. Maestro. Ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio. Les dijo. Ir. Mostrados a los sacerdotes. Y aconteció. Que mientras iban. Fueron limpiados. Y entonces. Uno de ellos. Viendo que había sido sanado. Volvió. Glorificando a Dios. A grande voz. Y se postró. Rostro en tierra. A sus pies. Y dándole gracias. Y este era Samaritano. Y respondiendo. Jesús le dijo. No son 10. Los que fueron limpiados. Y los 9. ¿Dónde están? No hubo quien volviese. Y le diese gloria a Dios. Sino este extranjero. Y le dijo. Levantate y vete. Tu fe. Te ha salvado. Gloria sea. En nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo es el mismo de ellos? ¿Cuántos creen que Dios no cambia? El evangelista Lucas dice. La historia de estos 10 leprosos. Y dice que cuando vinieron. Jesús. Necesitaba pasar por. Entre Samaria y Galilea. Y dice que cuando él va a entrar a una aldea. Es que le salen estos 10 hombres. Los cuales estaban leprosos. Y dice Lucas. Que estos 10 leprosos se pararon. Se detuvieron de lejos. Porque el contexto histórico nos enseña. Que los leprosos no podían estar entre la gente. Los leprosos. Eran remontados fuera. De las comunidades. Vivían allá en los montes. En las cuevas. Estaban lejos de su familia. Y lejos de toda la multitud. Porque la lepra es altamente contagiosa. Y ellos tenían que estar fuera. Retirados. No cerca de donde estaba la comunidad. Y donde estaban los habitantes de ese pueblo. De esa aldea. Y la historia dice también. Que cuando un leproso iba. Y se acercaba cerca. De donde había gente. Dice que tenía que ir sonando una campana. Y tenía que ir declarando. Inmundo. 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 Y no solamente para anunciarse. Y darse a conocer. Que era un leproso. Sino tenía que hacerlo. Para que la gente. Al identificarlos. Se apartara. Y se alajara de ellos. Porque podía también. Contaminarse de la lepra. La lepra también. Nosotros la podemos mirar. Como símbolo del pecado. Muchas veces. Se identifica. Como el castigo de Dios. En tiempos bíblicos. Para ciertas personas. Así es que Lucas. Como era un doctor. Y Lucas escribe. Dice que su evangelio. Como si fuera alguien. Que hiciera un diagnóstico médico. Lucas dice. De lejos. Clamaron a Jesús. Y de lejos. Pidieron por su necesidad. Gloria sea el nombre del Señor. Dice estos. Se pararon de lejos. Y alzando la voz. Le decían. Jesús. Maestro. Del misericordia. De nosotros. Hermano. Y déjame decirte algo. No importando la condición. Del ser humano. No importando la situación. Del hombre. No importando. Lo que esté aconteciendo. Cuando clama. Delante de Dios. Dios. Oye. ¿Cuánto dice la menor de Dios? Amén. Dios escucha. El clamor de sus leprosos. Dios escucha. Que estaban pidiendo. Por misericordia. Dios escucha. Que tenían. Una grande necesidad. Añoraban. Ser limpios. Añoraban. Que la lepra. Saliera de ellos. Y nuevamente. Poder. Reincorporarse. A la sociedad. Nuevamente. Venir. Y ser parte. De su familia. Nuevamente. Poder acercarse. A las personas. A la gente. Y poder convivir. De esa manera. Y no estar. Remontados. No estar. Allá. En las orillas. De los montes. Junto con otro grupo. Igualmente. Que ellos. Contaminados. Por la lepra. Y dice la palabra. El Señor. Que Jesús los oye. Ellos se acercaron. Y le decía el maestro. Que misericordia. En nosotros. Dice el versículo 14. Que cuando Jesús. Los vio. Fíjese lo que Jesús. Les dice. Vayan. Y muéstrense. A los sacerdotes. Oiga. Esos hombres. Tenían una grande necesidad. Estaban leprosos. Estaban enfermos. Necesitaban un toque. Necesitaban un milagro. Porque en tiempos bíblicos. Todo eso era incurable. Era sentencia de muerte. Para una persona. Y cuando ellos se acercan. Conociendo que era el maestro. Conociendo que había sido enviado de Dios. Conociendo que era alguien. Que tenía la solución. Y la respuesta para ellos. Dice la palabra. El Señor. Que pidieron por misericordia. Y el Señor. No les dice nada. De su situación. El Señor. No menciona. Cuál es la medicina. O el remedio para la lepra. El evangelista Lucas declara. Que Dios. Les da. Una orden. Y Jesucristo les dice. Cuando ellos están clamando. Jesucristo les dice. Vayan. Y muéstrense. A los sacerdotes. Y en tiempos bíblicos. Eran los sacerdotes. Los que. Escudriñaban. Y examinaban. A las personas. Para declarar. Si estaba. Contaminado. De la lepra. Y para. Señalar. Lo que tenía que ser. Sacado. Del medio. De todo su pueblo. De su familia. Agarraban sus bienes. Los quemaban. Para que no se. Corriera. Esa contaminación. De la lepra. Sí. Señor. Ellos claman. Por misericordia. Ellos claman. Por un milagro. Ellos. De seguro. Que habían oído. De Jesús. Sabían. Que. Abría los ojos. De los ciegos. Sabían. Que levantaba. Los paralíticos. Sabían. Que los muertos. Resucitaban. Gloria. Sea. En nombre. De Cristo. Jesús. Oiga. Estos últimos tiempos. Nosotros. En San Antonio. Hemos tenido. Muchos funerales. Hasta. Nos han llamado. Para invitarnos. Y llevamos por ahí. Algunos de los muchachos. Para que toquen. Unos cantos. Con la guitarra. Y compartimos ahí. La palabra. Pero déjame decirte algo. Jesucristo. Nunca. Ministró. Ni ofició. En un funeral. Porque cuando. Él llegaba. Ese muerto. Se levantaba. Aleluya. Era la viuda de Nahil. Dice que. Alaba. Se hace nombre. Bendito. En eso. Se encuentran con Cristo. Alabado. Sea el nombre de Jesús. Y se acabó el funeral. Porque él vino. Para la vida. Dile. La bendancia. Porque cuando él quiera. Aleluya. O alabado sea. En nombre de Cristo Jesús. Él es el Dios. Él es el Rey de Israel. Él es. Alabado sea. En nombre de Jesús. Nuestro Señor. Nuestro Salvador. Y nuestro Rey. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No reciben respuesta. Reciben una ordenanza. Ten misericordia Señor. Tú puedes hacer algo. En nuestras vidas. Que el Señor les da una orden. Vayan. Busquen a los sacerdotes. Preséntese con ellos. Y que los examinen. Estaban leprosos. El texto no indica. Que antes de esa orden. Que Jesús les dio. Ellos habían sido sanados. El texto no nos muestra. Que había ocurrido un milagro. En el cual Jesús. Como en el capítulo 8 del Evangelio. Según San Mateo. Cuando viene también un leproso. Y se tira a sus pies. Y le dice. Señor. Si tú quieres. Puedes sanarme. Y dice Mateo. En su Evangelio. Que el Señor. Le puso las manos. Y le dijo. Quiero. Sé sano. Y dice. Que en ese minado momento. Dice. Su piel fue limpia. Como la de un niño. Alabado. Aleluya. Pero en esta ocasión. El Evangelista Lucas. Dice. Que no había pasado. Nada de eso. Sino que Jesús les dice. Vayan. Busquen a los sacerdotes. Preséntense. Que los examinen. Y lo maravilloso. Dice que cuando Jesús. Les dio. Esa palabra. Ellos se devolvieron. Y comenzaron a caminar. A buscar a los sacerdotes. Aleluya. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ellos comenzaron ahí. Y cuando ellos obedecen. Déjame decirte algo. Se dejaron dirigir. Ajá. Señor. Aleluya. No es perfección. Es dirección. Sí. Miren hermano. A veces hay gente que nos dice. Cuántas cosas. Y nos lo creemos. Y nos dejamos que ellos nos dirijan. Pero era el Señor de señores. Es que le están diciendo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y se dejaron dirigir. Y déjame decirte algo. Dice Lucas en su evangelio. Y mientras iban. Ajá. Amo a Dios. Oh. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Iglesia. Esta noche yo te digo. Que si tú escuchas la dirección de Dios en su palabra. Si tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Porque dice su palabra. Que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y mientras vayan. Van a ocurrir cosas en nuestras vidas. Mientras vayan. Vas a mirar la manifestación gloriosa del poder de Dios. Mientras vayan. Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen ameno de eso? Mientras vayan. Aleluya. Y dice San Lucas. Dice. Mientras iban. Fueron sanados. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mientras iban. Creyeron en la palabra del Dios vivo. Creyeron que Dios se manifestaba en sus vidas. Creyeron que era real. Creyeron que era verdadero. Reconocían el testimonio del Maestro. Sabían que había sido enviado de Dios. Así como lo dice Nicodemo. Cuando se encuentra en San Juan capítulo 3 con Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Si Dios no está con él. Tú eres enviado de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y déjame decirte amado hermano. En esta noche. Que para eso apareció el Hijo de Dios. Para desatar las obras del enemigo. O para destruir las caídas del enemigo. Para darnos libertad a los cautivos. Para darnos salud. Para darnos bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mientras ibas fueron sanados. Hermano. Y aquí hay algo maravilloso. Cuando Dios obra en nuestras vidas. Así como lo hizo en la vida de estos leprosos. Dice que de pronto se dieron cuenta. Obedecieron la palabra del Señor. Y se dan cuenta. Que son limpios de ese azote de la letra. Pero inmediatamente cuando se dieron cuenta. Dice que uno. Se regresa. Gloria sea el nombre del Señor. La orden había sido. Que se presentaran a los sacerdotes. Pero uno de ellos regresa. Y regresa hasta donde estaba Jesús. Y regresa hasta donde estaba el Maestro. Y regresa hasta donde estaban sus pies. Y se tira los pies del Rey de Reyes. Y se tira. Hoy comienza a glorificar su nombre. Y el Señor le pregunta. ¿Y los otros nueve? ¿No eran diez los que fueron sanados? ¿Y los otros nueve donde están? Solo hubo uno. Que se regresara. Y diera honra y gloria a Dios. ¿Y los otros nueve? Oh Señor yo no sé. Yo lo único que sé. Es que cuando yo vi. Que tú habías hecho la obra en mi vida. Porque limpiaste mis carnes. Y me quitaste. Y me libraste de este azote. Perdonaste mis pecados Señor. Y la orden fue que nos presentáramos delante de los sacerdotes. Pero déjame decirte. Para mí es mejor devolverle. Discúlpame que no te oíse caso Señor. Pero vengo. Y es más importante. Estar a tus pies. Es más importante estar en tu presencia. Venir allá al sacerdote. Aunque ser sumo sacerdote. Es más importante venir y adorarte. Es más importante venir. Y estar delante de su presencia. Amado. El hombre que de lejos le gritaba. El hombre que se daba cuenta de su condición. El hombre que se daba cuenta de su pecado. De su inmundicia. Que sabía que no podía estar en su familia. En su casa. Que no podía estar en medio de su pueblo. Mucho menos en medio y en frente de un rabino. Cuando se da cuenta. Dice ahora es la oportunidad. Después voy para el templo. Después busco al sacerdote. Ahora quiero venir y adorar a mi Salvador. Aunque me ha hecho libre. Aunque me ha hecho una nueva obra en mí. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Adoramos Señor. Amado hermano. Y todo eso ocurre. Porque se dejó dirigir por el Señor. Amén. Y la diferencia en nosotros nuevos. Es que éste valoraba lo que había ocurrido en su vida. Y valoraba quién lo había hecho en su vida. Y tenía un corazón de gratitud para con Dios. Nunca cierre su boca para contar lo que Dios ha hecho en su vida. Miren. En la misma congregación nuestra. Yo he oído. A veces que decimos. Y se paran hermanos. Dicen hermano. Yo quiero pedir perdón. Porque Dios ha hecho algo en mí. Y yo nunca lo he contado. Nunca lo he testificado. ¿Sabe por qué? Porque su testimonio. Aumenta. Y contribuye. Y bendice. Otra persona. Que está en esa misma situación. Aleluya. Creyendo que Dios va a hacer algo en su vida. Aleluya. Y aumenta. Esa fe en las vidas de la congregación. Pero también su testimonio. Hace que retroceda el diablo. Y sea humillado. Aleluya. Y dice ya nosotros le habéis vencido. Al diablo. Por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y por su testimonio. ¡No! ¡Gloria sea el nombre de Cristo Jesús! Una muchacha que fue secretaria en la congregación. Tenía un amigo en el colegio. Y la amiga era de los testigos de Jehová. Y platicaba muy bien con ella. Dice el pastor. Pero un día se me pone. Y me dice. Nomás cuídate. Porque anda mucha gente ahí. Y hablando de la Biblia. Y dicen que esa gente. Que Dios hace milagros. Que ocurren cosas sobrenaturales. Eso es mentira. Eso es para los apóstoles. Eso ya terminó. Y le dice. Déjame te digo algo. Dijo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo hoy. Y por los siglos. Y que no hay cambio. Santiago menciona que ni sombra de variación hay. Déjame te digo algo. Dice. Mira. Me pego una enfermedad. Y se me comienzan mis piernas a doblar.